2 de la noche en una trinchera Quiero frío y hambre en la cagadura de la Y cuando los vínces se apagan a la linterna Yo no quiero comida, los bebidos se la venta Pudieras dígarte lo que se siente al matar Me cambiaste de mi intento de cambiar de venta No me quieran cosas, no puedo ni pensar Si esto no acaba pronto, me vayan a cifiar Solo intento sobrevivir No es solo unión o una palo de Ayer iluminaron a un deserto Yo no soy lo que me gustó Formados en un patio de tristeza y dolor Hoy a su enemigo, te comen la cabeza Mata con tu patria, parte de la comedia Pudieras dígarte lo que se siente al matar Pudieras dígarte lo que se siente al matar No me quieran cosas, no puedo ni pensar Si esto no acaba pronto, me vayan a cifiar Solo intento sobrevivir No es solo unión o una palo de Ayer iluminaron a un deserto Aún el sueño, cuando solo se siente al matar Tengo, tengo, llaman a mi culpa Tengo, tengo, no me desnudar Tengo, tengo, por ti a unidad Tengo, tengo, por ti a unidad Solo intento sobrevivir No es solo unión o una palo de Ayer iluminaron a un deserto Aún el sueño, cuando suena el sueño Tengo, tengo, llaman a tu puerta Tengo, tengo, con la tuya Tengo, tengo, por ti a unidad Tengo, 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 no me desnudar 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 Gracias por ver el video.